Un hecho que ha consternado a habitantes de la comunidad elocotal en Jucuapa Arriba, al sur de la ciudad de Matagalpa, es el que aconteció en la madrugada de hoy, donde un hijo privó de la vida a su propia madre, propinándole varias pedradas. Pero se oía decir que la maltrataba, pues, ya cuando venía tomada. ¿Un hecho como este es primera vez que sucede en esta ciudad? Sí, de que torcidamente sí, porque aquí es una comunidad bien sana, bien religiosa, hay iglesia evangélica, católica, todos somos familia, aquí nunca se había dado un caso de pleito sencillo, porque aquí no se pelea con nadie, sino que convive la amistad, y primera vez que se ha dado un caso de esta naturaleza. Pensamos que se le dé la pena máxima porque el muchacho se había convertido bastante peligroso. Vamos a decir la verdad, ya había amenazado con violar a una chavala, decía que se iba a ir, pero iba a dejar enterrado a una persona, no sabemos que a quién, pero ya había amenazado. Doña Felicita Fernández, de aproximadamente 90 años, recibía maltrato de parte de su hijo, Justiniano Ramos, de 43 años. Sus vecinos refieren que ella siempre buscaba dónde refugiarse, cuando éste andaba tomado. Ella nos comentaba que él le había pegado, le había golpeado, pero usted sabe, cuando uno no ve, uno no cree. Pero nosotros, yo le di el consejo, váyase para donde sus amigas, no ande ahí. Ella me dijo, solo espero que me traigan la Eucaristía y me voy, y el domingo se le trajo la Eucaristía a ella. Nos comentaba que ya no tienen familiares aquí, ustedes como vecinos, ¿cuál es el llamado que hacen a las autoridades? Bueno, digo yo, que como vecina, pues, de que las autoridades actúen, y Dios va a ser el que va a darle el castigo a él, por lo que él hizo. Doña Felicita tenía más de 20 años de habitar en esta comunidad junto a su hijo. Ella no tiene familia en esta comunidad, por lo que fueron vecinos los que se hicieron cargo de la vela y funeral. El autor de este crimen ya fue capturado por la Policía Nacional. Cabe señalar que ya son tres casos similares a estos los que se presentan este año en la zona norte. Desde Matagalpa, Erika Rosales, Voz TV.